¡Suscríbete! Sobre libros Pero no todos libros Les voy a comentar Sobre la antología Vamos a hablar un poquito de su vida Antes de pasar a sus obras Porque tiene mucha relación Tiene mucha relación Mucha relación Ella Tenía unos ideales bastante liberales Independientes Y si se quiere también rebeldes para su época A mi me gustaría seguir su ejemplo Y ser libre como el viento Entonces no nos vamos a quedar acá Encerrados hablando sobre Juana Manuela Vamos a seguir, vamos a explorar Vamos a conocer más sobre Juana Manuela afuera La vida de Juana Manuela es crucial Para poder comprender mejor sus escritos Así que comencemos por ahí Recopilando más datos Entre más libros La figura de la mujer La figura de la mujer Ha sido opacada Fue en un contexto En un contexto de escasas oportunidades Para las mujeres Y también repleto de luchas Entre unitarios y federales Bueno, ahora pasemos a la antología de cuentos El lucero del manantial Y la novia del muerto Son dos historias Atravesadas por lo amoroso El postrer mandato Se centra en el periodo de la conquista Y destaca la historia de las guerras Territoriales Entre incas y españoles El chifle del indio Conlleva Un poco de venganza Para los invasores Si haces mal, no esperes bien Es un relato que contiene Una temática muy reconocida Del romanticismo La imposibilidad de una pareja Para consumarse Los rasgos estéticos Y temáticos Del romanticismo americano Son completamente visibles En cada uno de estos cuentos Con respecto a los espacios Se relacionan con la característica De la exaltación del color local Es decir El paisaje natural Y bello de América del Sur Todos los cuentos Todos, todos, todos Contienen una base histórica Que contribuye a la construcción De lo verosímil En los textos románticos En los textos De El lucero del manantial Y La novia del muerto Hay como un cruce Entre las historias amorosas Y la historia argentina Otro aspecto interesante Es la idealización De la mujer romántica Ese estereotipo Debía ser angelical Esbelta De cabellos Y ojos negros Con ideales religiosos Y muchos valores morales Y sus cuentos son tan adictivos Que los podes leer Y los vas a querer leer En cualquier lugar Mientras van manejando En los jueguitos de baile Y por qué no Mientras matan zombies también Esa es la magia que tienen los libros Y bueno Ya terminó el video Espero que les haya gustado Si les gustó Demuéstrenlo Si no les gustó No lo juzgo No lo juzgo No lo juzgo Piénsenlo ustedes Entonces ¿Qué pasó? ¡Gracias!